Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy muy bien el día de hoy. Nosotros vamos a trabajar, gracias a Dios. Y hoy es, creo que en estos días que les he estado grabando, ni siquiera les he estado diciendo los días, ni la fecha, ni nada de eso. Pero hoy es jueves. Buenos días, ayer les grabé un videíto, o sea, los voy a subir mañana viernes. Y, este, pues sí, vamos a ir a trabajar. Pero antes de irme a trabajar, voy a pasar a donar algunas cosas que me regalaron. El día de ayer, me regalaron unas cosas, miren aquí, una clienta me regaló esas cosas que están ahí. Y, este, y las voy a ir a donar porque yo, la verdad, yo no las necesito. Yo no las necesito y las voy a pasar a donar, así que, pues, a ver si está abierto porque nunca he ido a dejar las cosas cuando está, este, cuando es temprano. Y, también llevo una ropa. Ayer estuve limpiando y sacando cosas que ya no necesitaba y también las voy a ir a donar. Y, pues, voy a aprovechar las cosas que me dio la señora. Me regalaron unas cosas de decoración, pero, pues, yo no las ocupo, muchachas. Por acá, los días están bien locos, muchachas. En la mañana amanece bien frío y en la tarde se pone caliente. Y ya estamos abril y con este clima, no sé qué pasa. Bueno, yo las voy a dejar porque ya voy a empezar a manejar y, pues, no quiero ir grabando, ¿verdad?, cuando voy manejando. Bueno, nos vemos al rato. Bueno, aquí me voy a poner a cocinar ya después del trabajo unas papitas en caldillo o no sé cómo ustedes le llamen. Y, pues, aquí estoy cocinando, muchachas, no les pude, este, tuve que hacer un voiceover porque tenía el ruido de los niños y, pues, no quería que se escuchara mucho ruido. Pues, miren, aquí yo estoy poniendo papitas y le estoy poniendo sal, ajo y un poquito de pimienta. Y, pues, lo primero que hago es corto cebolla también, ya se me estaba pasando. Tenía cebolla y lo que hago es la voy a estar como cociendo un poquito y le voy a agregar también este chiles de esos para rellenar. Chile poblano, ya se me estaba olvidando. Chile poblano y, pues, le muelo a ajo y jitomate. También le voy a estar poniendo un poquito de tomate picado. Tenía una latita porque ya se me había terminado el jitomate, entonces le estoy agregando jitomate. Jitomate desde que ya viene, pues, se lata, ¿verdad? Aquí le voy a estar agregando un poquito de consomé y, pues, ya al último hay que dejarlo hervir como por unos 10, 15 minutos y listo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya salí de trabajar. Desde que llegué me puse a cocinar, como ustedes ya miraron, tuve que hacer como que un video bien rapidito. Aquí tengo ya la comida lista. El día de hoy, pues, mi esposo también trabajó doble y a mí me tocó trabajar sola. Y, pues, aquí andamos, muchachas, echándole ganas aquí al quehacer también de la casa. Pues, como ustedes saben, cuando mi esposo no está aquí, me toca hacer todo a mí. Mi hija también le tocó trabajar el día de hoy y, pues, solamente estoy yo sola con los niños. Mi hijo Gabriel anda en la bicicleta afuera. Mi hijo Gabriel es bien activo, muchachas. Él siempre anda bien activo. Y siempre él anda aquí jugando con sus amiguitos aquí afuera. Siempre anda bien activo. Mateo lo quería llevar al parque, pero ahorita está... Se puso frío y, más aparte, está con... Hay lluvia. Entonces, no lo voy a poder llevar al parque. Pero mi gordito sí quería ir al parque hoy. Porque siempre los... Trato de mantenerlo activo a mi gordito. Ustedes saben que, mi amor, está muy frío, papi. Enes, está lloviendo, ¿ok? Quiere ir al parque. Pero, bueno, otro día lo llevaré. Mañana, no sé. Bueno, muchachas, muchachos. Entonces, esto es la cena del día de hoy. Como pueden ver, son papitas, arroz blanco. Y le puse queso. Las papitas, les puedes poner el queso ahí. Pero, como a mis hijos, algunos de ellos no comen el queso. Entonces, pues no le pongo el queso ahí. Pero, se lo pongo mejor así, separado. Para el que quiere queso y el que no, pues no. Así es. Esta va a ser mi cena. Así que, provecho. Mi Mateo quiere ir afuera y ya está bien frío. Quierele, hijo. No, no. No, vente para acá. Mateo, ven para acá. Miren este niño. Miren cómo ando allá de gregnuda. Ya ando como las chupitos. Ay, no. A una luz. Vamos a apagar una luz. El día de hoy no he hecho nada después del trabajo más que hacer de comer. Hoy no limpie. Hoy la casa se limpia. Como ayer me puse a limpiar, ya no tuve que limpiar hoy. Mateo, ponlo allá. Lo que sí quiero hacer son lavar los cojines. A ver, préstamelo. Préstamelo. Sí. Miren. Estos cojines, ya los había lavado las ondas, pero alguien, miren, cómo me lo dejó. A ver si se le quita. Mateo lo manchó, no sé qué le tiró aquí. Casi nunca las traigo de este lado, muchachas. Pero acá está, este es el otro cuarto que tenemos. Aquí nadie duerme, solamente los visitantes. Aquí están todas las decoraciones que vengo a dejar aquí. Miren, aquí tengo todo guardado. En este closet están todas las decoraciones. Están las cajas. Aquí hay más cajas. Y por ahí anda Mateo. Y pues así se mantiene este cuarto porque a veces viene mi mamá y se queda ella aquí. Y pues aquí duerme ella. Y aquí, o a veces mi hermana viene aquí. Pero siempre, nada más que casi nunca los traigo aquí. Nunca me ven limpiando este cuarto porque pues no está sucio. Ayer lo, ayer sí lo sacudí, sacudí lo que es el abanico porque estaba, ya tenía polvo. Pero de ahí todo está todo limpio. Miren Mateo donde aventó el dólar. Mami, sí hay cereal. Sí, ahí sí, le voy a dar cereal a Mateo porque me está pidiendo cereal. ¿Quieres cookie? No, no te amo. Le voy a dar un poquito de cereal a Mateo. Probablemente poquita leche porque luego ni se la termina. Nada más por andar de maños. ¿Está rico? Esta veladora me la regaló mi hermana. Y huele riquísimo muchachas. Huele básicamente toda la casa. Eso sí, estaba media cariñosa. Como 25 dólares. Pero vale la pena. Huele bien rico. Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy, muy bien. Hoy es viernes. Y el día de hoy no me tocó trabajar muchachas porque tengo a mi niño malito. Ayer ya no les pude terminar el video porque se me empezó a dar un poco de fiebre. Y pues ya no les pude grabar muchachas. Y pues hoy decidí no ir a trabajar. Estuve cancelando hoy bien temprano para quedarme con él en caso de que le vuelva la fiebre. Lo que sí trae es mucha congestión. Como que tiene mucha tos. Pienso que le hizo daño a unos bolis que se comió. Si no saben que son bolis, son unos hielitos. No sé cómo se ve. Y pues el día de hoy por acá está lloviendo. Está lloviendo. Ya hacía falta porque ya tenía muchísimo tiempo que no me oía. Ay, disculpen si no se ve bien la luz. Pero tengo todo apagado. Mira. Está todo apagado por acá. Dije, déjenles muestro. A ver si está el día de hoy. Nublado, con lluvia. Pero bien relajante. Y está un poco frío. Está frío más bien. No está un poco. Está frío. Ahí desculpen el tiradero que se ve acá. Muchachas, les voy a hacer un desayuno a... Quiere un huevito, le voy a hacer un huevito por acá. Quiere un huevito, le voy a hacer un huevito por acá. Por acá también le estoy haciendo unos pancakes al niño. Y pues el huevito. Ya lo voy a apagar. Nada, mi gordito. Mateo, saluda papi. Hola. Tiene su carita de enfermo. Pobrecito, mi gordito. Hermoso. Be careful, ma. You can burn. All the ground. Nothing is hard. Everything is easy. With you. Aquí tengo el plato de... What? De mi niño. Esto es lo que vamos a poniendo. Yeah. Se dice mal. Tápate la boca. Letrabra. I didn't add some place right here. ¿Só ahí ahí? Uh-huh. They're opening the werewolves. Is the one next to the werewolves? No. ¿Qué? I know you've heard it all before But you are the love of my life I knew when you came through the door That you are the love of my life I know you're the only love of my life I know you're the love of my life I know you're the love of my life Yeah, it's good Yeah You can go to my heart and sing now On your hands Yeah, we just play thought of the usual vamos a ir a la walmart voy a ir a recoger unas fotos que estoy imprimiendo y ya me hablaron que ya están listas así que vamos a ir por ellas porque también voy a ir a agarrar este ok ahorita vamos a ver ok y pues bueno y pues también quiero ver si puedo comprar algunos cuadros para las fotos que imprimí y pues a ver qué verlos bueno vámonos no bombas ya regresamos de la tienda no les pude grabar porque se me olvidó honestamente pero voy a continuar grabándoles el día de hoy simplemente como ayer no les termine de grabar lo voy a juntar con el poquito de hoy y si muchachas pero antes de despedirme quiero decirles que en estos en mayo primeramente dios nos vamos de vacaciones si chicas nos vamos a ir de vacaciones con mi familia vamos a ir a este a méxico vamos a ir a ver los familiares de mi esposo y pues de ahí vamos a andar paseando por allá tenemos dos vacaciones este año gracias a dios este si dios no lo permite verdad así que ya después les voy a estar diciendo a dónde van a ser la segunda las vacaciones ya que yo creo que ya nos hace faltan unas vacaciones las tenemos tenemos las tenemos bien merecidas entonces primeramente dios ojalá y todo salga bien porque a veces que ya saben los planes no salen muchachas y pues todo lo hago por mis hijos porque pues también ellos ya tienen ganas de salir hemos aguantado muchísimo encierro así que con precaución lo vamos a hacer y bueno yo me despido desde aquí estamos muy contentos y espero que ustedes también porque también ustedes van a ir con nosotros así que nos vemos hasta la próxima bye bye